Música Os explico en alguno de los módulos que en los terrenos expansivos hay lo que se llama una zona activa Esa zona activa es una profundidad en la cual, bueno, pues afectan, como si dijéramos, las estaciones secas y las estaciones lluviosas es decir, los incrementos de humedad o las reducciones de humedad Si nosotros, por ejemplo, abrimos una cata en un suelo a finales del verano Pues entonces, ese suelo está muy desecado De hecho, fijaros, esta cata se ha abierto precisamente a finales de verano Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que arriba está muy desecado y va ganando humedad a medida que bajamos Bueno, esto sería al final del verano, cuando ya todavía no ha llovido nada Y entonces, bueno, pues arriba tenemos una humedad mínima Y esa humedad va aumentando con la profundidad Hasta que supera esa zona activa Y entonces esa humedad ya permanece constante Si en cambio hubiéramos abierto esta cata A finales del invierno, cuando ha habido una estación fuerte de lluvias Pues entonces el terreno arriba tendría muchísima humedad Y a medida que vamos profundizando, esa humedad se va reduciendo Hasta alcanzar la humedad de equilibrio Entonces, claro, en un terreno expansivo Si las cimentaciones se establecen por debajo de la zona activa Pues no tiene por qué ocurrir nada Porque no están expuestas a los cambios de humedad Que suponen las distintas estaciones secas y lluviosas Por eso, los problemas también en arcillas expansivas Se dan sobre todo en las zonas más áridas En las zonas donde hay, bueno, pues mayor Digamos, llueve menos de lo que tenía que llover ¿Y por qué es eso? Pues porque como bajo el centro de la edificación Se mantiene la humedad Y los bordes están desecados Porque no llueve Pues entonces se producen asientos en bordes E hinchamientos en centro Y esos asientos en borde son más acusados Cuanto más prolongada es la estación seca O lo que es lo mismo Cuanto más seco está el terreno en superficie Claro, ¿esta zona activa qué profundidad tiene? Pues depende de las zonas Yo no sé esta vivienda unifamiliar En qué zona de España está construida Pero, bueno, pues si está en una zona árida Como puede ser de Madrid para abajo Madrid, Andalucía, etc. Bueno, pues evidentemente Esas son zonas áridas En donde sí que se dan problemas de expansividad Porque sí que hay arcillas expansivas Bueno, ¿y cuánto es esa zona activa? Pues hombre, si estamos en una zona Por ejemplo, de Madrid centro Pues esa zona activa Tiene una profundidad de unos 3 metros Pero ya si bajamos a zonas como Jaén, Córdoba, Sevilla Pues entonces la profundidad De la zona activa aumenta Aumenta hasta los 4 o los 5 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!